Después de que todo el pueblo vive en comunidad con los habitantes marinos y Luca se haya ido a Genova con Julia, luego de que Alberto vendiera la moto para que él pudiera irse a estudiar allí, ellos se despiden y Alberto se queda a vivir con Massimo, el padre de Julia. Es lo que da pie a este nuevo corto de Disney Pixar sobre la vida de Alberto en el pueblo viviendo con Massimo. Todo comienza con Alberto leyendo una carta que le envió Luca desde Genova, en la que le dice que usó por primera vez el telescopio de la escuela y que pudo ver muy lejos a las estrellas. Le pregunta a Alberto cómo está y ahí él comienza a responder. Antes que nada recuerda suscribirte al canal para mucho más contenido sobre Luca y las próximas entregas. Dice que la vida en Porto Rosso es increíble, juega con otros niños, le dan grandes helados y juega fútbol. En esas cae al agua y se transforma. Él trabaja con Massimo como pescador. Dice también que son muy unidos y que Massimo le cuenta todo. Pero no creo que sea cierto, él es muy callado, se quedan sin hablar horas y horas. En el barco, en la cena, en todo momento no hablan. El único momento en el que medio habla es cuando lo regaña por algo que Alberto no debería hacer, pero él cree que cambiará y que hablará mucho más adelante. Alberto tiene la ilusión de ser el empleado perfecto y quiere que Massimo se sienta orgulloso. Así, termina de escribirle la carta a Luca y Massimo le llama la atención porque no vio usar el barco solo. Él pregunta si lo despedirá, pero sabe que Massimo no lo haría. Él debe repartir el pescado al pueblo y se va tan rápido que olvida recibir las instrucciones de Massimo. Toma su bicicleta y empieza a tirar los pescados en la puerta de las casas, bueno, no siempre en la puerta. La gente le reclama a Massimo que le hayan tirado el pescado en la cara, en la puerta, incluso que haya hecho destrozos en algunas casas. Alberto pregunta otra vez que si lo va a despedir. Ya en casa, él quiere ayudar a preparar el almuerzo. Le dice que se siente, que todo bien, que él se va a encargar de todo, pero cuando echa la salsa, boom, ensucia todo alrededor. Todo todo dicho. Otro día estaba llevando el pescado. Massimo debe hacer algo y le ordena al niño que se quede ahí, quieto. Él, de torpe pero con buena intención, intenta subir el pescado al carro, pero es muy pesado. Massimo se da cuenta de eso, intenta ayudarlo, toma el pescado, pero cae al agua. Todo ese pescado se ha perdido. Pero igual, Massimo es muy paciente. Alberto no se rinde en su tarea de ser el mejor empleado. Una noche, sale de la casa, toma el bote y todas las herramientas para ir a recoger el pescado y recuperar el que se cayó. El gato, Maquiavelo, lo asusta y él tira la lámpara con tan mala suerte que el bote se prende fuego. Massimo lo nota desde la cocina. Alberto sale de ahí leso con el gato, pero el bote es una pérdida total. Massimo está muy triste por su lancha, es lo que él usa para trabajar. Alberto, viendo que solo ha hecho desastres, hace su maleta y se va de la casa. En el camino, Massimo lo encuentra. El niño dice que renuncia porque no es tan bueno en esto, no sirve para ser su empleado. Massimo le dice que no, que se quede, pero Alberto pregunta, ¿pero por qué lo haces si ni siquiera te agrado? Ya ni siquiera me hablas. Y se va. Massimo lo vuelve a tomar y Alberto le dice, déjame ir, papá. Massimo le cuenta una historia. Cuando él era niño, hizo enojar a su padre. Él, enojado, le dio un golpe a una pared y le abrió un hueco. Juntos, padre e hijo, la repararon. Alberto lo abraza y al otro día los dos se ponen manos a la obra para reparar el barco y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Así termina este corto de Disney. Recuerda suscribirte al canal para más contenido de películas y series de Disney Plus, así como de otras plataformas. No olvides comentar qué otra serie o peli quieres que resuma en el canal. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.